Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de las clases abstractas en Python. De hecho, no hay demasiado que hablar de las clases abstractas en Python son totalmente opcionales. En el caso de otros lenguajes de programación son obligatorias para definir interfaces. En Python no es así, pero vale la pena comentar al respecto. Una clase abstracta es aquella que define una interfaz, pero no su implementación, de tal forma que sus subclases sobreescriban los métodos con las implementaciones correspondientes. ¿Qué significa esto? De que yo nada más voy a definir la interfaz y las subclases de estas clases son las que van a hacer las implementaciones de las interfaces. Vamos a ver un ejemplo. La clase animal, en donde yo tengo mi init, y tengo dos métodos que no tienen nada. Reproducción y alimentación. Esto en otros lenguajes se consideraría como una clase abstracta, como un método abstracto. Yo en otros lenguajes tengo que ser específico y decir, este es un método abstracto. En Python es posible a través de otro módulo, el módulo ABC, así se llama, pero no lo vamos a utilizar en este curso, es un curso introductorio, y estamos programando como pythonistas. Entonces, las clases abstractas sí se pueden utilizar como un módulo, se pueden traer como un módulo, pero en Python no son tomadas en cuenta, más que como un pequeño patrón que puede ser seguido. Tenemos reproducción y alimentación. Tenemos la clase mamífero. En donde nosotros ya hacemos la implementación de reproducción, ya añadimos un método que es amamanta. Y vamos a tener a su vez a una clase que es perro, que hereda mamífero, y en la cual nosotros vamos a hacer la implementación de alimentación. ¿Qué estamos haciendo? Sobreescribir aquellos métodos que no hacen absolutamente nada. Esas son las clases y los métodos abstractos. En Python, nosotros podemos instanciar de una clase un método abstracto. En otros lenguajes de programación, ustedes no pueden instanciar. Entonces, bueno, tenemos el objeto Beagle, que va a ser una implementación, una instancia de perro, que va a tener el nombre de Snoopy. Alimentación. Beagle es un método que fue sobrescrito en perro. Si yo elimino a Beagle, utilizo el método del de animal. Pero, por ejemplo, yo voy a generar una instancia de mamífero, que se va a llamar cosa, en animalito, en donde la alimentación no está definida. Y entonces es paz, no regresa absolutamente nada, lo cual es correcto en Python. En otros lenguajes de programación, yo debía haber sido más específico y decir que tanto animal como mamífero son clases abstractas y no pueden instanciarse. Aquí no es necesario y podemos hacer esto. Ahora, vamos a hablar un poco de Doctyping. Doctyping significa que nosotros podemos, como no tenemos definidas interfaces, como no hablamos de métodos abstractos, como no hablamos de clases abstractas, nosotros podemos hacer implementaciones, utilizar las implementaciones de interfaces que no necesariamente provengan de la misma clase. Si ustedes vienen de otro lenguaje de programación, nuestras interfaces son tan liberales que nosotros podemos, simple y sencillamente, con que cumpla la interfaz, con las reglas de la interfaz, podemos utilizar cualquier tipo de método que cumpla. Vamos a ver el ejemplo. Y esto tiene también mucho que ver con polimorfismo. Tenemos la clase de energía solar, que es la clase base para todas las variedades de producción de energía a partir del aerosolar, en donde tengo el atributo fuente y donde defino un método que es energía. Y luego tengo energía dinámica, que es la clase base para todas las variedades de producción de energía a partir del movimiento cinético o movimiento mecánico y es fuente de movimiento mecánico. Y también tenemos una definición de energía que no hace nada. Tenemos dos clases que son distintas, ambas heredando a object. Y aquí vamos a tener otras dos clases. La clase fotovoltaica, que hereda de energía solar, y la clase hidroeléctrica, que hereda de energía dinámica. En este caso, yo ya tengo la implementación de energía aquí. Y en este caso, también tengo mi implementación de energía. Son dos clases que tienen superclases distintas. Tenemos la clase dispositivo, que es la que me define mi interfaz para duración. Yo pido el parámetro de energía, que debe de cumplir con esta regla. Que sea una tupla o una lista, que tenga una longitud, un tamaño de dos, que tenga dos elementos. Que el tipo, el primer elemento de energía, sea un número. y que el segundo, sea watts entre hora. Y va a regresar, una división. Si no, interfaz incorrecta. Vamos a instanciar, a dispositivo. Bueno, shift enter. Instanciamos dispositivo. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Vamos a utilizar el método, duración de tostadora, que definió la interfaz. Fotovoltaica, hidroeléctrica. Me piden lúmenes, en fotovoltaica, hidroeléctrica litros. Son cosas distintas. Pero pues las colocamos aquí. Y yo tengo un método de energía, que me va a regresar, la energía generada, por los lúmenes, o por los litros, donde tengo una implementación, y me la tiene que regresar, con una interfaz, que cumpla, con duración. Si no, me va a marcar un error. Y no es así. Si la interfaz, es compatible, se utiliza. ¿Por qué se llama doctyping? Porque, si se mueve como un pato, si nada como un pato, vuela como un pato, y hace como un pato, es un pato. Por eso se llama doctyping. Si la interfaz es adecuada, se ejecuta, independientemente, de donde provenga, la clase. que se mueve como un pato,